muy buenas tardes desde indolchef.com hoy os vamos a presentar un bugatti vivo de 12 voltios con mando a distancia y rueda de goma luces led asiento con funda de polipiel 12 voltios dos motores las ruedas traseras y que más queréis cuéntame el asiento de polipiel rueda de goma puertas que se abren tiene musiquilla tiene clasón tiene la palante para atrás primero en segunda velocidad el botoncillo de arranque que está ahí y el interro este rojo que es para luces pues enciendela dios qué guapa y este para la música y para ponerle un peón un cablecillo de aquí podemos reproducir música mediante un usb o una tarjeta de memoria delante lleva luces pues dale que se vea ahí la pega venga pruébalo otra vez vamos a probar el bugatti vivo de nuevo en indolchef no lo hemos dicho pero tiene su mando pero aquí podamos girar para los lados para adelante y para atrás la s que son las velocidades primera segunda y tercera y si le damos la p es la parada de emergencia vale un botón de parada de emergencia este bugatti vivo está disponible en indolchef.com está en varios colores está en negro en azul en rojo y también tenemos los modelos de bugatti es de una plaza está hasta unos cinco años de edad aproximadamente verdad hasta unos 30 kilos y algo más que añadir el modelo nuevo el gris mate no lo hemos dicho nuevo color bueno modelo no color pero si el gris mate te perdonamos negro y con el acabado azul está chulísimo está pero el interior también negro mate vale que hay coches que por fuera mismo por dentro pero por dentro es igual vale perfecto pues yo creo que queda ya más o menos todo explicado es muy silencioso y al arrancar hace un ruido especial verdad el sonido de hace un ruido que más que otros coches al arrancar pues bueno vamos a dar por concluido el vídeo saludos y por favor suscribiros a nuestro canal y visitar nuestra página web indolchef.com